¿Y quién te iba a decir que aquí en Vallecas te vas a encontrar al primo de Quita? Y no, esa no es la nueva sentonia del coche fantástico, no. Pero bueno, pocholadas de esas que ya sabes, ya te he dicho más veces, que son de esas pocholadas que te encuentras en cualquier rincón de Madrid. Ventajas que tiene estar en Madrid, en cualquier rincón, en cualquier circunstancia, pues siempre te vas a encontrar pocholadas como esta. Sí. Y además, primo de Quita y de la British Broadcasting Corporation. Vamos, jachondo, me voy a poner en plan jachondo, ¿no? Vamos, un poquito de alegría. Un poquito de alegría, aunque no te llames Macarena. Bueno, dejamos aquí al primo de Quita y vamos a buscar a Michael. Gracias. 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 Gracias.